¡DROPEAMOS, DROPEAMOS, MOROCHO! ¡Me ganan tiros a mi! Che, pero pará, estoy en calentamiento ¿En dónde voy? ¿A dónde vamos? Terror ¿What? No entiendo No, 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 esto es un V1 así para esperar ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡A mí solo me pasa eso! ¡A mí solo me pasa eso! ¡Viene corriendo y me pega no busco! ¡Crip, guacho! ¡Crip! ¡Vinquila! ¡Noboscopea! ¡Al mejor de la... ¡Cállate! 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 ¡Dale! ¡Flashback out! ¡Me voy a suicidar! ¡Hágase para atrás, por favor! ¡Porque me voy a suicidar! ¡Ya vale madre! ¡Está bien el general con la mierda! ¡Uy, no, no! ¡No! 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 ¡Hay uno acá! ¡Tirámonos! 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 ¡Atrás! ¡La reputa! ¡Cuatro entraron! ¡Cuatro! ¡Marca! 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 ¡Oh! ¡Where' del último! ¿Porque cómo? ¡Pegan? ¿Cuándo le creas una cosa increíble? ¡Depues tienes que hacer un despaw con un AK y... Dropeame a P, Baldu, dropeame a P, Baldu Dropeame a P, Baldu Dropeame a P, Baldu Baldu, dropeame a P Pedazo de remogólico, boludo ¿Qué mierda hacen? Dropeame a P, Baldu, mogólico de mierda Te lo estoy cantando Ay, no, Baldu, no escucha Dropea, Baldu Pedazo de pelotudo Dropeame un arma, mogólico Te la estoy pidiendo Y si, se está puteando como un mogólico Se te buguea la oreja, sordo De mierda, bien, Baldu Aaaaaaah 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 Dale, Baldu Aaaaaaah 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 Ayuda Aaaaaaah Ooooooh Jajaja Ten cada uno ρού con el video no me hagan ! Luka hablas mas despacio que me coma la verga puto No, para L, uno para L De parás está al fondo todavía, uno más Eh, otro lío, un head Un lío, un head Uno más Escucha los timing, eh A los petes Una, dos Ahí ya está rotando el medio Ahí el de Liga capaz lo va a roca A los de L los mato todos Estoy en doble, estoy en doble Estoy en doble No se agalera No se agalera, se gana ¿Qué hizo? Uno me ayudó a la situación Situation, bro Situaciones, bro Situaciones, bro Situaciones, bro Situaciones, bro Está L, uno a L, uno a L Ahí se ganó Ahí se ganó Ahí se ganó Se ganó ¡Vamos la caradores! Gracias Vamos a matar uno Está en uno de vida Ay, no plantee las cosas Uy, 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 uy No, 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 no ¿Qué hago, boli? Alguien me apaga, sale golpe Ahí, nada No, no, no No, no Gracias.